¿Sabes qué es la delita? Sofía ¿Sabes qué es la delita? Si eso se dedicaba a ella, pues Yo me dije que le hicieron un beneficio Hola, hola chicos y chicas Estamos aquí en Puebla Acabamos de llegar Hace unos minutitos atrás Fuimos a dejar todo A la casa que plantamos Y ya venimos a turistear un ratito Hola, hola, chicas Hola, chicas Mira los globos No sé si a esta hora convenga No sé si a esta hora convenga No sé si a esta hora No sé si a esta hora Mira, porque lo enfrentó Y logró matar a aquella bestia Convirtiéndose así En el más valeroso de todos Y en el afortunado en quedarse Con el amor de la pedagogía Como si los mismos ángeles La hubieran erigido Pero el crecimiento acelerado de la ciudad Demandó la construcción de un templo más digno Y de dimensiones mayores Por lo que fue remodelándose al paso de los siglos Hasta llegar a ser como la vemos ahora Es por eso que ostenta Toresco Y lleno de tradición con un siglo de vida Inaugurada en 1916 Por el señor Emilio Contreras Aicardo Se distingue por su tícara decoración Su tradicional bebida Hecha de bronce Y de tamaño casi natural Fue realizada por el poblano Jesús Corro Ferrer Se opusieron a la construcción de esta casa Ya que en aquella época No se permitían en la ciudad Construcciones más altas que el edificio No se permitían en la ciudad 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 No se permitían en el pueblo madam號 Están haciendo los El pinito lo están poniendo ¿Ya viste, Roberta? ¿Eso no lo vende? ¿Qué? ¿Las monas? No sé ¿Allá donde tú vas a la capitana? Ya no voy Las matacas esas Las matacas esas Las matacas esas Las matacas esas Se ve indiferente de día Está bonita Las matacas en el Espíritu Si Ahorita te la paso El artista de Lagones Otra de dos trabajadoras Nocturnas Técnica de Lagones Técnic 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 El Centro de Lagones El Centro de Lagones Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video.